Con el tema de la expectativa Bueno, a mi me parece que tengo que aprovecharme de esa posibilidad El lugar que es un lugar privilegiado Por un lado, siento la responsabilidad de hacer mejor música ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Podemos hablar? No lo sé. Oye, no sabía qué decirte. No es lo que tú crees. Amo a otro muchacho. ¿Qué? Amo a otro muchacho. 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 y 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 hay momentos en los que uno se siente tan poca cosa a ti sabes lo que te ocurre que eres un inculto no tienes ni puta idea de nada pasa el porro tú tampoco lo entendiste quieres pasar el porro date prisa y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!